Chavales, antes de empezar vamos a hacer una cosa Porque hay mucha gente que se estaba quejando de que los códigos se los lleva el que mejor internet tiene Así que vamos a hacer el sorteo del emoticono más exclusivo El de Alistar Conquistador Solamente tengo dos y hoy en este vídeo, en la final, se va a dar uno de ellos Para participar tienes que estar suscrito, dejar un pedazo de like Si llegamos a 15.000 likes, yo creo que podemos llegar, sortearemos este emoticono No te olvides de poner en la caja de comentarios tu nombre de invocador y servidor Para poder darte este icono si te toca ¡Vamos con la partida! ¡Bienvenidas, señoras y señoras, compañeros! De nuevo vídeo, estamos en la final del MSI 2019 Entre un equipo de Norteamérica, Team Liquid, contra un equipo de Europa Un equipo español G2, vamos a ver qué tal Ceremonia Opening ceremony Empieza el partido Ernesto Team Liquid contra G2 Vamos a ver qué nos cuenta ¡Ojo! ¡Qué guapo! Me molaría ir a Taipei, la verdad ¡Qué guapo, tío! ¡Ha currado, eh! Invocadores, ¿no? Por así decirlo Todos los que han perdido, ¿no? Cabrones, ¿eh? ¿Están todos los equipos ahí? El equipo de Latinoamérica Equipo japonés Mega ¿Mega? Clash Wolf, el equipo de Taiwán IG Equipo chino Coreano Todas las... Las ligas La verdad que es muy guapo ¡Hostias, qué chulo! ¡Let's go! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo, tío! que locura de efectos especiales cancionaza eh por cierto se lo han currado mucho para este MSI eh me alegro un montón porque los anteriores MSI pasaron sin pena ni gloria eh por la escena competitiva muy currado eh que locura tío ahora entrarán a los jugadores o que? que pasada tío que pasada ojo minicinemática no? van a la guerra? que pasada tío en serio es así? estoy flipando eh estoy flipando madre mía que pasada sigo flipando con lo que han montado en el escenario eh tan pequeñito ahí no sé con los efectos de luces con todas las con la profundidad una locura que pasada que se quedó en nada el pobre Mike Young ex jungla de Fenix One y también de TSM eh que ni una pintaba Mike Young y ahí se quedó el pobre Mike que vemos que haya Mike eh pues tengo que decirlo pero bueno ahí se quedó ahí vienen las bestias ahí están nuestros chavales ahí está el campeón de Europa ahí está el finalista del MSI el primer equipo europeo en toda la historia bueno 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 vámonos con este G2 Team Liquid vemos aquí las composiciones Swain Harvan Morganita Barakams de nuevo tenemos a Sayah Rakan Gunplan Skarner Oriana y luego tenemos a Tankens y Varus eh no estoy viéndolo en directo vale me he quedado sopa tío es que el horario me ayer me acosté a las 5 de la mañana jugando al Diablo 3 no me preguntéis por qué pero aquí estoy aquí estoy como un un poco tarde pero estoy aquí vamos a ver vamos a ver ganar a G2 esto tiene que ser esto tiene que ser el tren del hype el tren de Europa el tren arrollando a todo el mundo para llegar al mundial y los equipos europeos tienen que brillar y este año es el nuestro este año es el nuestro y hay que plantarle la carita hay que ponerle la manita en la carita a estos de Team Liquid a Enea entera nunca van a ser mejores los de Norteamérica que los de Europa nunca jamás vamos allá con la partida la del backdoor venga va vamos con el primer ganguito va uy 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 es Nietzsche cuidado me parece que está tan por encima G2 cuidado uy hizo bien ay Dios lo han explotado y Caps y ese teleport de Caps no me jodas que se van a la kill bajo torre vamos bien 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 vamos hay mucha gente que se piensa que yo hateo a G2 y lo que no sabéis es que claro G2 es mi principal rival no porque ahora mismo pues estoy en Fanatic vale Fanatic es un es uno de mis equipos favoritos y tengo la suerte de poder estar con ellos no trabajando y demás como creador de contenido y como imagen aquí en España vale pero G2 es un equipo que llevo siguiendo desde que empezó desde que estuvo a punto de desaparecer que Ocelote me decía si no conseguimos ascender a la LCS nos vamos a la mierda desde que era Ocelote Wall yo con Ocelote me llevo de puta madre Ocelote para mi es un referente lo considero un amigo ojo cuidado eh y me alegro muchísimo que gane G2 y que y que esté reventando vamos allá aquí ha venido Impact aquí a morirse a morirse ¿no? a morirse ¿no? chavales a tu casa por eso que chavales que aunque haya rivalidad es rivalidad sana siempre nos picamos por Twitter siempre mira los búfalos que tío tú no estás en el LPSI tú no sé qué uuuh cuidado uuh Cops ha intentado apurar el flash está la partida muy buena eh desde el minuto 4 estamos aquí dándolo todo y es lo que decía que que tenéis que intentar fomentar un poco la rivalidad pero sana nunca nunca eh nunca nunca tóxica ¿vale? porque eso no beneficia a nadie ¿vale? y sobre todo si sois fans de un equipo tenéis que también apreciar el trabajo que puede hacer otro equipo no tenéis que ir a muerte por un equipo ¿vale? ¡Vamos! porque yo voy a muerte con Fanatic pero si pierde no me voy a poner a insultar al equipo rival joder me cago en la hostia yo reconozco el buen League of Legends joder no convirtamos el League of Legends en el fútbol y está Jankos preparado está Jankos sentado viendo Netflix y tumbado en tu sofá porque está cuidado Perch uy 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 Mikix madre mía esto me huele a minuto 20 eh me huele minuto 20 chavales ¿qué es esto? ¿quiénes son estos 5? ¿y cómo puedo ganar un mapa? bueno esto ya sabía como es te lo voy a contar Jankos ha llegado pero ha sido un 2 contra 2 prácticamente ¿que te has comido a Varus? bueno pues ya está muerto o sea ya no tienes ya no puedes salvarle la vida con ultimate y de gunplay ¿eh? que no ha salido para nada ¡ohhhh! pasao doble kill aquí ya está Jankos cankeando pero Barbe los de NEA dirán me he quedado hasta las 2-3 de la mañana despierto para ver esto pues ya está ¿qué está pasando? 0-0-7 James Bond el agente polaco Jankos 5-0 hortia puta yo siempre digo que cuando tú te lo pasas bien jugando como se lo pasó bien Fanatic el año pasado puedes conseguir cualquier cosa hermano ostias ¡ay! se ha quedado nada impa que lástima zafo uy no se si se moría eh vamos a ver la jugada de G2 ojo ojo ocho puta ah tío están 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 reventando aaaay que lástima tío uy uy ay que buena oh mgx oh mgx está así madre GG GG ¡Otra vez! ¡Mama! ¡No se ha muerto nadie! Mikis ¿Pero Mikis qué hace? ¿Qué está haciendo? Se va a caer al minuto 18 Esto es una auténtica paliza de Europa Que va a empezar probablemente Barbe ganando la final Lo que tiene que tener Team Liquid Barbe Es una gran fortaleza mental Para superar esta paliza El inhibidor de medio Ahí va Mikis otra vez Estamos todos encima de G2 Que es Sion Y vamos todos detrás encima Esto va a ser 3-0 Va a ser 3-0 Me juego Mira, no te voy a decir que me tatuó la polla Pero casi, ¿eh? Estoy prácticamente seguro que va a ser un 3-0 Prácticamente No me voy a tatuar Porque luego pasa lo que pasa, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ah, la mentira! ¡Era mentira! ¡Era todo una praia! ¡Era mentira! ¡Que chas! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Volvemos! Y matamos otra vez Farmeando KDA Que quiero El loguito amarillo en el OPGG ¡Ja, ja, ja! ¡Perfect KDA! Se van para base 18-2 en el marcador Ojo, cuidado con la cárcel Entra ya No puedo hacer nada ¡Para, para, para, para! ¡Mikis que va a livear con todo! ¡El knockoff es maravilloso! ¡El chas de KDA! Se mueren todos ¿Pentakill? No 22-2 en el marcador Una parrasando con Norteamérica Se van a meter en la fuente Van a por el pobre cangrejo El señor va a la tienda Pidiendo clemencia Paren ya ¡Déjenlo! ¡Si ya está muerto! ¡Se ponen los zapatos malder! ¡También se debería... ¡Ha sido totalmente destruido! ¡Déjalo! ¡Que ya está muerto! ¡Que me quedan dos partidos! ¡Joder! Disfrutar Disfrutar de este video Porque va a durar 10 minutos Va a ser más larga La introducción ¿Vale? Con la ceremonia de abertura Y en los partidos Subámonos todos Al tren del hype Vamos a ver ¿Qué composiciones han pillado? Rex Ice Silas Varus ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo estáis viendo, ¿verdad? ¡Lo estáis viendo, ¿verdad? ¡Otra vez! ¡Pain! ¡No! ¡Otra vez! ¡No es ahí un hard counter pick Pero lo ha picado después Y es molesto ¡Uy! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Curar! ¡Aborto! ¡Ay! ¡Primera sangre! Está jugando G2 En el lado rojo ¿Vale? Supuestamente es peor Pero si ganas Desde el lado rojo Si estompeas Desde el lado rojo Quiere decir que estás Muy por encima, ¿eh? Cuidado Cuidado ¡Ay! Dios, el gancho Yanko se muere, ¿eh? Brown también Van por encima TL, ¿eh? Team Liquid va por encima Ojo, ¿eh? Ah, los están viendo Van a entrar rápido Van a entrar rápido Yo te veo Teleport Nada, no te puedes escapar Ganchito Cuidado Vale, buena, Mickix Vale Me robó la R A... A Kali ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde vas tú? ¡Ay! ¡Pero dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Cuidado! ¡Dónde vas tú! ¡Dónde vas tú! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrones! ¡No os confíéis, chavales! ¡Hay que ir al cuello! Veremos, veremos qué es lo que sucede De momento Es ser algo que como tú bien dices Puede ser importante Siguiente dragón Qué raro que el bicho vaya a 0-0-0, eh Puede ser que ahora te mueras Puede ser Se flashe bastante bien ¡Bicho! 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 ¡Oh! ¡No la falló! El otro se tiró con el... Con el protocinturón ¡Cuidado, cuidado abajo! ¡Cuidado, cuidado abajo! ¡Ay, Boonders! ¡Bunderd! ¡Ay! ¡Al final lo he agafado! ¡Al final lo he agafado al bicho! Mira que esperaba tres stomps Esta se está... ¡Uy, la flecha! ¡Ay, Caps! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Kennen ya no es lo que era, eh Ya no es lo que era antes Kennen se metía ahí el solo Se mataba a todos, tío Se junta G2 aquí Vienen con la definitiva de Asi Una vez más por parte de Caps Derriban la torreta Cadenas de corrupción Hay que empezar a pillar ventaja, eh G2 ¿Vuela? ¡Otra vez le ha jodido la R al Pyke! ¿Me recuerda a este Pyke? Cuidado, hostia puta Y espérate porque Jensen va a pasar la escoba De momento ha terminado con la vida de Perkins Pueden hacerlo, eh Pueden hacerlo, pueden hacerlo, pueden hacerlo No tiene la R ¡Motalo! ¡Motalo! ¡Bien! Me recuerda a este Pyke al Blitzcrank de la Season 2 Vosotros no os acordaréis O muchos sí Pero Blitzcrank estaba siempre baneado O si se piqueaba En plan, ganaban las partidas Porque Blitzcrank pegaba un gancho Que la gente no sabía jugar contra él Y ganaban las partidas siempre así, ¿vale? Y a Pyke le pasa algo igual Que cuando la gente empiece a... O sepa Jugar contra su R ¿Vale? Cancelar el primer... La primera ejecución Yo creo que dejará de ser tan fuerte, eh Creo que es un problema de adaptarse a él Más que de que el Pyke está roto Que sí que está roto también Le van a bajar Pero no lo bajaría tanto, eh Y esto ha sido muy bueno para Team Liquid, la verdad Cuidadito El golazo, eh El golazo Estaba ahí, estaba ahí Vamos a ver Venga, G2 La verdad que Pyke Lo de curarse es una vergüenza Eso sí que es una vergüenza Está muy fuerte ahora mismo El tema de la cura es que Se le pone la vida en gris Y luego se cura entero Es una locura Me vais a joder, eh Yo pensaba que esto era un 3-0 Y me estoy jodiendo ¡Oh, hostia, cuidado! Hostia, hablando de rotos Hablando de rotos Otra vez le han parado el... La R al Bander Y encima se muere, eh Vale, ven, ha salido bien, ha salido bien Ha salido bien Baron Nachor Vamos Se muere, se muere, se muere No hace falta Se pega de locos ahora mismo 8-1-3 Para el main laner de G2 Muy bien, Caps Saca en luz de la chorrilla Bueno, esto lo va a ganar G2, eh El Baron Nachor es que... Yo creo que es demasiado fuerte, ¿verdad? El Baron Nachor También es difícil de hacer, eh Pero es demasiado fuerte Va llegando Varus La R va a ser... La R va a ser... ¡Ay! Una tira Ahí está, sí, ahí está Ah, esto es G2 Venga, minuto 27, vale, vale Minuto 27 Un poco tarde, un poco tarde Pero bueno, buen stop Buen stop Deberían de reducir el tiempo Que estás muerto, eh Caen muy rápido las torres y demás Minuto 27, mira cómo ha caído No sé Bueno, G2, venga, va Stop rapidito Y para casa Ya, eso creo Históricamente Cuidado, otra vez Mikix Tío, ¿por qué le dejará Rakan a Mikix? Pregunto ¿Por qué se lo dejan? No entiendo Bueno Tengo un sueño Chavales, esto es 3-0 y esto es minuto 20, eh Y no lleva ni un K, pero es que se siente tan fuerte G2 Es una maravilla Tiene el Ignite Caps disponible Que doble lift el level Era el level Es level 2 Level 2 Cuidado Joder No te mueras, coño Estoy diciendo que vas a ganar el minuto 20 Y te mueres en medio Uy, 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 uy Tiene muchos minions No creo que busque el engage Nah, no va a buscar el engage Bueno Espérate Que lo mata el solo Prácticamente que tiene el Ignite Mikix con Rakan Va a entrar, eh Mikix va muy solo Mira ¿Qué ha pasado? Aquí en el maldición del Kester Que valga 19 minions ¿Qué ha pasado? Y una espada larga Lo miro y me entran ganas de llorar La vaca que tiene que flasear Se ha vuelto a morir 2-1 en el marcador Bueno, evidentemente Sorpresa, Rakan Deja a Soya Rakan Te hace un 1-0 la bondade Esto sí que no me lo esperaba Ay, Dios santo Y arriba Impact Que se ha quedado un golpe Cuidado con Jankos Que viene con todo Impact Que tiene el charco disponible Con ¡Madre! Combo del polaco Impact Hostia puta, tú Parece que estoy borracho, tío ¿Qué torneo? ¿Vosotros pensáis que si hubiese llegado IG En vez de... Ay, ay, ay Pero ¿por qué te descubres? ¿Por qué te descubres Impact? ¿Qué es esto? Ojito con el pincho No debería tener daño Para acabar con su vida Madre mía ¿Cómo se le está jugando Team Liquid? ¿Vosotros pensáis si hubiese llegado IG En vez de Team Liquid G2 Hubiese perdido Hubiese ganado Voy a dejar una encuesta En la comunidad de YouTube Y en Twitter también Para que votéis Para saber vuestra opinión La verdad que... Que no... No tengo ni idea, eh No tengo ni idea IG Contra Team Liquid Era irreconocible La verdad No tiene la R No tiene la R Yo creo que sí Cuidado Caps, eh En apuros tiene que pivotar Sobre el minion A ver, el esquive es perfecto Si señor Se da la vuelta ¡No! ¡Se da la vuelta! ¡No! ¡Doble stun! ¡Salta con todo! ¡Se da la vuelta! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Wolf! ¡No me digas esto, eh! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto, tío! ¡No me digas esto, tío! ¡Doble stun y se da la vuelta! ¡Se incorpora Houdini! ¡Se incorpora Mikix! ¡El mago que va levitando por el mapa! ¡El Super Ban 3-0! Nada, esta final no se puede jugar No se puede jugar, Wolk Está aquí ahora, eh Doublelift que ha recuperado el destello ya ¡No! ¡Y no lo utiliza a tiempo! ¡Dejadle! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Difuel a Doublelift! ¡Cuidado! Bueno, bueno, bueno Esto es increíble Esto es no parar Bueno, no tiene sentido Eh, sin más Se ha acabado ¿Cómo ganar Team Liquid ahí, gente? Yo, de verdad El League of Legends estoy un poco flipando, eh ¡Muy bajo de vida! Ya está, otra vez A Caps Es que Caps se está paseando Mikix se está paseando Bander se está paseando Y Yankos y Perk Se están jugando muy bien Y no se muere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me he puesto la camiseta de la suerte, eh La camiseta del final del Mundial Del año pasado Con el nombre de Caps, eh Se le ha terminado por tiempo Y arriba y acción Impact Está sentenciado Se va a morir Impact Último golpe Y finalmente Nombre de Caps Madre de Dios Y de mi vida Lo mata en el uno contra uno Caps Walk Recordemos ¿Puede ser la final más rápida? Antes del minuto 31 Será el mejor de cinco Más rápido En la historia del League of Legends Hermano, va a terminar Creo que va a terminar En diez minutos, eh Si siguen así Va a terminar en minuto 20 Ojo con el enquech En la calle central Se le va a ir un poco A la olla Al equipo de G2 ¡Qué haces! ¡Matibeando en la torre de Inimidad! ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Yo esto no lo he visto en mi vida! ¡Va a caer Wolf! ¡La segunda torre de medio! ¡No! ¡No! ¡Matadlo ya! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ha caído la segunda torre de medio! ¡Eh! ¡Y lo tengo! ¡Wolf! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto es una puta! ¡Esto es una partida de hierro! ¡Cuatro de las mías! ¡No me jodas! ¡Esto qué es! ¡Les han engañado! ¡Cómo ganan a T-Ligüe T-I-G! ¿Qué es esto? Bueno, cuidado. Mira la salla. ¡Mira la salla! ¡Venga, chicos! ¡Nos vemos! ¡Pero tira la torre! ¡Tira la torre que están todos arriba! Ayer lo comentábamos, ¿no? Que en el LoL no sale rentable tirar los inhibidores antes del minuto 15. Te pueden congelar las oleadas. Los super minions dan mucha experiencia, dan mucho oro. Y tú no puedes castigar con el Nasson. Por eso Perkz no ha tirado el inhibidor. Pero lo podría haber tirado perfectamente. O sea, es irónico totalmente. que estés ganando por tanta diferencia que no te salga rentable tiros en un individuo. Claro. Pero ¿qué coño, tío? Aunque hayan llegado al final… Esto es un golpe en el orgullo. Oh, oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Víctor Fernández! ¡Qué acabamos de ver! ¡Qué acabamos de ver! ¿Terminal? ¡No creo este combo! ¡La final más rápida de la historia! ¡Europa destrozando allá! ¡Minuto 17! ¡Antes del minuto 20! ¡Va a acabar! ¡Europa ganando a Team Liquid en el mejor de cinco más rápido de la historia! ¡Creía que nunca lo iba a vivir! ¡Creía que nunca lo iba a comentar! ¡Después de nueve años! ¡Después de perder toda la vida! ¡Después de estar mamando toda la vida! ¡Europa campeón de un torneo internacional! ¡Geroz! ¡Campeón del MSI! ¡Tanto! ¡Porque ha sido muy fácil, tío! ¡Ese efecto de si no es difícil no es igual a la hora de celebrarlo, eh! ¡G2 es intratable! ¡Intratable! Sí, top 1 o top 2 Yo creo que está entre G2 e IG, pero es que claro, aquí faltan equipos coreanos, faltan equipos chinos No hemos visto el G2 contra IG al mejor de cinco Hemos visto el DSK Telecom y ha sido muy duro Yo es que no entiendo, ¿cómo coño ha ganado Team Liquid a IG? Creo que le ganó 3-0, 3-1 No lo entiendo, no lo entiendo Bueno, chavales, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Espero que os haya gustado G2, intratable, la mejor La serie más rápida de la historia Europa ganando un torneo internacional No pasaba esto desde la Season 1, que ganó Fanatic el Mundial, donde no habían asiáticos Vuelven otra vez a otra final El año pasado perdimos, pero llegamos a la final, que también es muy complicado, ¿vale? Así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo Dejad un pedazo de me gusta en el vídeo, suscríbete al canal para que sigas subiendo vídeos así Y ojo, cuidado, porque dentro de unos días anunciaré donde me voy Y ojo, cuidado, porque el Mundial es en Europa Y el Tito la va a liar ¡El Tito ya aquí la lía! Muchísimas gracias a todos y hasta luego ¡Chao! ¡Chao! ¡Wua!